La federación tomara las riendas ante el desaseo administrativo que había, reconoció el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa. Una de las acciones más importantes que ha hecho la federación en los últimos 12 años, aquí en Michoacán, es precisamente el relevar a todo el personal de aduanes, de hacienda, y sustituirlo por gentes más confiables y tomar el puerto también. Tomar el puerto que siempre ha estado en manos de la federación, pero ahora lo toman con otras características. Dijo no tener información precisa sobre las anormalidades que se encontraron en el puerto, porque es una investigación que lleva a cabo la federación, pero recalcó que sí había malos manejos. Con ser autoridades federales yo no tengo la información, pero indiscutiblemente que había un desaseo tremendo en aduanas. Es decir, estaba saliendo impunemente nuestros minerales y no los sacaban, vuelvo a repetir, ni en lanchas ni en balsas, sino que llegaban al puerto y de ahí los embarcaban. Entonces, pues había un desaseo, había una colusión y no sé qué vaya a hacer al respecto la federación. El mandatario michoacano se mostró satisfecho del anuncio hecho en días pasados por la federación de convertir a Lázaro Cárdenas en uno de los puertos más importantes del mundo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz